Darío Urbina, representante de la Fundación Legado Ecuador, expresa que se entregue el primer proyecto de agua tratada en la comunidad de Bisote, parroquia de San Simón. Gracias al apoyo que nos da tanto el gobierno local como el gobierno nacional, la Fundación Legado puede estar contribuyendo con un pequeño granito de arena a resolver el problema de la desnutrición crónica infantil. Y en este caso estamos apoyando la mejora de los proyectos de agua potable para poder abastecer a estas comunidades. El día de hoy estamos inaugurando ya, entregando el primer proyecto en el Ecuador, en la comunidad de Bisote. Está previsto el apoyo a otros sistemas de agua potable en las comunidades del Cantón Huaranda. Y venimos llegando de la comunidad de Las Queceras firmando un convenio de cooperación que ya iniciaremos a ejecutar la próxima semana. También tenemos en cartera los proyectos de Larcaloma y Gradas para iniciarlos próximamente, en los próximos meses. Así que estamos haciendo un trabajo en conjunto donde no solo aporta recursos la Fundación, pero también la Municipalidad de Huaranda y sobre todo el trabajo comunitario en Minga ejecutado por los mismos pobladores. Mira, este proyecto, el proyecto de Bisote, anda alrededor de los 70 mil dólares y de los cuales alrededor de 35 mil, 32 mil dólares son aportados por la Fundación Legado y el resto son aportados por mano de obra comunitaria y fondos de la Alcaldía de Huaranda. El proyecto de Las Queceras tiene una inversión de alrededor de 120 mil dólares, el que venimos de firmar, y la Fundación Legado estará aportando alrededor de 54 mil dólares. Los demás proyectos están en revisión para poder determinar la cuantía de esos fondos. La prioridad es trabajar con los gobiernos locales y la participación activa de las comunidades en la provincia bolívar. Estamos comprometidos para poder apoyar en Bolívar, no solo en el municipio de Huaranda, pero en toda la provincia, para poder combatir ese problema crónico de desnutrición. Así que, ahora que hemos comenzado, tenemos la plena confianza de contar con el apoyo de la comunidad para poder agilizar en la ejecución de estos proyectos. ¿Solamente trabajan con los municipios, gobiernos locales o con otras dependencias? Trabajamos primero con la articulación de la Secretaría Técnica del Estado. Es importante para nosotros contar con ese apoyo de articulación. Y en segundo lugar, siempre buscamos trabajar con los gobiernos locales, los municipios, y sobremanera trabajar con las comunidades. Entonces, esa es la metodología de trabajo en la que nosotros participamos, porque de esa manera, no solo nos involucramos a solucionar los problemas que nos competen, pero también aportamos recursos que permiten maximizar el uso y el beneficio de estos proyectos. Así que esa es la metodología que tenemos que utilizar. ¿Cuántos proyectos ustedes dan seguimiento después o ya termina la relación? Damos seguimiento, damos seguimiento, pero también las instituciones locales, por eso participan ellos, porque las empresas de agua locales están siendo responsables, por ley, de dar seguimiento, verificar de que se incorpore el cloro para poder potabilizar el agua. Por otro lado, las juntas de agua locales están obligadas también por ley a establecer un proceso de sostenibilidad a través del cobro de una tarifa que permita garantizar que haya una reposición de mantenimiento, pero también la compra de los insumos para la potabilización del agua. Así que es un proceso donde no participamos solos, sino que involucramos a diferentes instituciones locales para poder buscar condiciones de sostenibilidad y mantenimiento a largo plazo, aun cuando ya no estemos. O sea, detrás de cada proyecto existen muchas personas, instituciones que hacen posible para que... Claro, claro. En el caso nuestro, los fondos que gestionamos provienen de Estados Unidos, de una fundación muy grande que se llama Food for the Poor, Alimento para los Pobres. Ellos contribuyen entregando estos fondos que a su vez son entregados en donación a las comunidades. Es decir, nosotros no entregamos dinero ni al municipio ni a las comunidades, pero entregamos los materiales y los servicios para poder garantizar las condiciones de transparencia de rendición de cuentas. Tal vez de esta manera un poco se evite el paternalismo también que ha hecho un poco daño, ¿no? Por eso cuando usted me preguntaba de cómo trabajamos, nosotros no venimos aquí como salvadores y traemos toda la solución. Lo único que nosotros traemos es la colaboración para trabajar conjuntamente con autoridades locales y las comunidades. De esa manera, además de un proceso sostenible, buscamos que haya un empoderamiento. Es decir, que las comunidades se sientan parte y que son dueñas de esos proyectos. Informa Ángel García.